Catedral nosotros somos la versión 2014 de Catedral una banda que nació en el 93 y que sacó su primer disco en el 94 y ahora pues estamos cumpliendo 20 años de sacar el primer disco, nuestro disco ¿Quiénes eran María y Juana? María y Juana, ¿se puede decir en serio? La que nos fumábamos De las redes rojas era como una sensación como de las, había como unas redes violentas de energía que te envolvían y que no te permitían hacer algo esa canción habla como de sí, de una relación esa en las que inconscientemente tienes unas prohibiciones y te las están imponiendo y te las están constantemente remarcando y son esas redes rojas que no permitían que fluyera la cosa Lo bonito fue que se pudo convertir para una banda que tampoco tuvo un impacto particular en ese momento en la escena pero tampoco tuvo como una proyección más larga a través de los años ni de pronto de haber salido en muchas giras o lo que fuera pues teníamos esa canción que salía cada semana, cada vez que el programa se abría y cerraba y no sé qué y fue bonito que se convirtiera como en un símbolo de la escena independiente y es un orgullo Había nervios, había mucha motivación en el sentido de oiga, funcionó una disquera grande, está interesada en unos pelados de 18 años les parece chévere lo que estamos haciendo, pues hagámoslo y pues toda la historia de cómo se grabó el disco pues es una historia muy particular yo la comparo mucho, creo que es con el disco de Clash, El Sandinista que llegaron sin nada y en 24 horas grabaron, una cosa así, eso fue el disco de Catedral Pues realmente esa manera de cantar que quedó plasmada ahí en ese disco de Catedral yo creo que obedecía a que... yo venía a estudiar en conservatorios, violín, había cantado en coros pero realmente tampoco me había explorado mucho como cantante, tampoco me había cantado mucho en la ducha como para explorar cómo quería cantar y habían cosas que me influenciaban de esa época que yo creo que me llevaron ahí, a tener ese tono nasal y a impostar un poco la voz de hecho sí, a mí me llegó el grunge a través de cassettes que iba grabando de los amigos que iban a Estados Unidos y podían comprarse los discos y ahí iba haciendo más o menos cultura pero bueno, yo creo que todos veníamos del metal todos veníamos del metal y del punk y luego terminamos en esto porque llamaba mucho la atención lo que estaban haciendo digamos, a las cuales seguían en su momento en los 90 que era el momento que se estaba gestando como el rock aquí en Colombia y se sentía un poquito como que había una búsqueda permanente y que no llegaba del todo a sonar muy potente hoy por hoy tenemos un nivel de bandas impresionante unos sonidos realmente novedosos, muy actuales y proponiendo bastante, bastante nivel un respeto por Héctor y toda la trayectoria y todo el campo arado por Héctor que pues abrió todo el alternativo del rock porque acaso entonces escuchábamos metal y punk y de pronto salió Héctor poniendo música alternativa que abrió un gran camino, entonces todo un respeto por Héctor y sombrerito es una historia más de como digamos que la fuerza bruta sesga las manifestaciones creativas y la posibilidad de que vivamos en un país en par es un poco, la historia del poeta es como eso, el artista callejero que ha sido apaleado hasta la muerte que a mucha gente, no solamente en ese ámbito, a muchos creadores ya les pasa no tienen que estar en la calle para que les suceda eso entonces pues creo que es como una manifestación clara de lo que pasa en este país Rock al Parque Rock al Parque No pues bien, chévere Rock al Parque, imagínate, se está cumpliendo 20 años ayer hablábamos de eso, que se hizo un primer evento antes de que cuando realmente fue hace 20 años, en el 94 y luego ya el primer Rock al Parque que fue en el 95 en el que nosotros participamos para nosotros fue ver, presenciar el inicio de una gran revolución cultural que se ha venido haciendo a lo largo de estas dos décadas y que ha dado lugar a todos los demás festivales al parque y que ha permitido que la gente pues conozca en escenarios grandes a las bandas de su país y pues a estas alturas creo que se ha consolidado como un buen festival y pues tiene como muchos retos por delante que asumir y creo que esperamos que esta edición sea pues como la puerta abierta a todos esos retos y a la transformación para la elevación del evento mismo Bueno amigos que están viendo este video para la revista Zono estamos en el programa Intrusos y nosotros somos Catedral versión 2014 celebrando nuestros 20 años de vida y los 20 años de Rock al Parque toda la energía, nos veremos ahí el lunes 18 en Rock al Parque